Y por la barra coser, a que ya lo ponde el bañe Se apenderá en tu papel, de la lluvia y fue a barra A la pena besar, y cruel va de ese engaño Después de unos cuantos años, de aceitán de llanarán A viveño de Coitepe, aceptante a otro lado Otra vez a mi lejado, toda la leña en tristecer A veces a que ya ha vuelo, este baño es floreciente Tal vez goya para siempre, de lluvia y mamá en hacer Música A la pena y pirú Se dejo a la cuito yo, dajo que me imanes nunca Ya yo pebe hasta la tumba, cuña me ha casado yo A rechaco una carta, dirigido a tu pueblo A me deja tu severso, a puro pillapopu A seta jamomir, adiós mi buenos amigos O sea maravilla y a yeibo, a la interrapombe azul Música 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 Música